¡Suscríbete al canal! No, documentos aquí en el piso Examinar, dije Ok, y no, carnal Acá, examin Oh, John Bueno Anyways Bueno Como no la quiero cagar Y no quiero perder mis armas Voy a Voy a pasarme a este Sí, raza Lo que voy a hacer es lo siguiente Como la vez pasada me metieron Todo el pinche chorizo Sí Y no quiero que me vaya a pasar lo mismo Eh, voy a dejar Perdón Las balas Eh Me voy a llevar solamente Las molotov Que tengo Una, una Tengo que tener una para cada Voy a llevar la mina Voy a llevar otra molotov Por si acaso Y tengo Una, dos, tres, cuatro Fler Cuatro molotov Y tengo Una, dos, tres, cuatro Fler Bueno, sí Estamos perfectos Y si acaso Me voy a llevar Uno de comida Y ya estamos llenos No, mejor no Me voy a dejar Una fler Y una molotov Para dejar espacio Por si acaso No sabíamos nada ¿Por qué hago esto, raza? Porque no quiero Que me vayan a meter El chorizo Y me pase Lo de la vez pasada Que me quedé Sin las pinches Armas mamalonas Como no sé Si realmente Vaya a poder pasar Ahí O me van a meter Todo el chorizo Mmm Que rico Este Pues mejor Mmm Me, me Me preparo, ¿no? Pero vamos viendo Vamos viendo Vamos a ver Qué es lo que se requiere Por consecuente Cargando, cargando, cargando Bueno Vamos en chingado, gente A ver Qué podemos hacer Aquí Unos pinches macanazos Ya me acordé De aquí abajo Que era un pinche pedo Para pasar Ya no hubiera podido Haber agarrado La escopeta Pero Ay, no, gente No la quiero perder Está bien Mamala Iris Bueno Sabemos que Allá arriba Está cerrado Sabemos que Más o menos Qué pesillo Ahí hay dos A ver Ya me vio Ya me vio Ya me vio Dependiendo cuántos vengan Ahí vienen dos Esto se hace Inteligentemente Raza Emputiza Ay, pendejo Ni tan inteligente A ti nale, baboso Echen alguna Más vale que me den balas Cabrones, eh Pinche molotov Ingezu Una bebida energética Que sí nos va a hacer falta Raza Aquí había puro pepino Ya había venido Otro cabrón A chingarse Mis cosas Bueno Echándose Este pinche Bebiduca Estamos al Cien Raza ¿Qué tiene? No tiene Ni palas Pinches Cocas Miren ¿Eh? Camaritas Presta Ya me vio El güey Ahí viene Al ser que es el único Rafa ¿Cómo lo hace de pedo Este güey Grita como Se lo estuvieran violando Bueno Ábrele Saquear 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 nada Hemos recuperado Hemos recuperado Pero ninguno Tenemos la mente De ti Para interpretarlo El septagrama De ti Simboliza la unión De los cuatro elementos Con la alquilie La magia Y la tienda Nos muestra el camino A conocimientos secretos Ahora podrás usarlo No te molestes En usar el mapa Buen trabajo Bueno Porque ya sabemos Que hay aquí Raza Y no tengo más balas Jajaja Valiendo madre Me cago Que los aviente Bien atrás No me vuelve a pasar Si zombie Pendejo Jajaja ¿Y qué dijiste? Ah ya te chingué Por atrás Puto Yo ya te sabía Te había visto Puto ¿Cómo dura Este cabrón? Necesito baterías Raza Apágate Ya sé que de aquí Es para allá Pero necesito pila Así rasilla Ah si 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 rasilla Usa otra vez La luz ultravioleta Y a ver si puedes Deslifrar esto Ah hijo de toda Tu chingada madre Y aquí no me van a matar Puto Vas a ver ¿Qué dijiste? Ya te agarré Güey Árrame los huevos ¿Dónde te crees mejor no? Mochila 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 Si no ves el grande Ya te había visto Ya te había visto Que venías a cagar el palo Ay 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 Pobrecita A ver nomás Pichinaris de Michael Jackson Ay que bueno Mi salvación Lo que usualmente hago Y no sé por qué No lo estoy haciendo Poner acá Botiquín médico Raza Ahí vienes Ya me he acordado de Exo Hasta todavía le hago Oh pinches putas Este es el centro neurálgico De los cuerpos de ti La plaga ha sido mucho peor De lo que esperábamos Y eso que nosotros La esperábamos No puedo imaginar Lo que ha supuesto Para gente normal Como tú Cuerno de chivo Y eso que intentamos Avisar a la gente Nuestro mejor hombre Arriesgó su vida Para llegar hasta la reina Documentos Perfecto Ya sabemos Que es lo que hay que hacer Aquí nomás Agarramos Esta mejora Mejor agarramos Los documentos Documentos Quitamos la barra Y de ahí Utilizamos esta madre Para empujarla Y de ahí Chequeamos Descubrimos Que es Ya casi estoy ¿Qué? Mira si 5306 Teclado Tírales Lo siento Puedo ayudarte Hasta aquí Tengo que despejar El resto de parapetos Aquí cuervo Ala 1 El aterrizaje No es seguro Repito No podemos aterrizar Os intentaremos Recoger en el tejado Por las escaleras Rápido Esto es lo que no hicimos Raza Aquí al tiempo Tú tienes tiempo Racita ¿Me entienden? Aquí hay tiempo Aquí el chiste Es quitar las pinches Cosas que estorban Para Para otra vez Ven wey Perdón Pero aquí lo agarro Más chido Toma wey A la rueda A la rueda San Miguel ¿Dónde el puto? Acaba con todos Esos infectados No veo Ni un cabrón Mátalo Corre Ah Pero este no me No te pares ¿Por qué no? Tenemos que salir de aquí Vamos Aquí está el otro puto Ja 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 Ya te vi Y no me pienso ir Sin revisar Raza Bueno Ahora sí Ven Munición El fusil de asalto Pues se hace Este que traigo Ahí está Se peca el lugar Pedo, eché a perder ahí mi comida Rafa Era otro chene Mucha raza Y llegaron los cuervos ¡Qué mocos! Ándale pues ¡Qué mocos! ¡Qué mocos! ¡Qué mocos! ¡Qué mocos! Y de aquí pa' dónde, hostia O pa' acá ¿Se ven, raza? Tu, 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 tu Y de aquí ya nada más bajamos Ya va, racita, eh Ya va Toda la cosa va mejor, va mejor, va mejor Y nos regresamos Al refugio ¿Cómo ven, racita? Vamos bien a toda madre, vamos bien, bien, bien Valió la pena, yo pienso que valió bien mucho la pena haberme regresado Así es que Eso es lo mejor Básicamente ya estamos donde nos quedamos, raza En el último capítulo Aquí fue donde nos quedamos O sea, se que Se pone bueno, se pone bueno, raza Novedades en los monitores Y no tenían buena pinta Y ahora los huervos han huido Como predijo Mira, no te lo vas a creer Pero siento decir que ya te había avisado Te entiendo Quieres irte, huir y no mirar atrás Pero créeme, no es tan sencillo Mira el lado bueno Todavía estás aquí, has sobrevivido Cada bala que dispares es como una llamada a la mesa para ellos De todos modos No siempre podrás evitarlo Tú prepárate Y ten claro que las cosas van a evitar Dijo que la plaga solo terminará cuando Fuego purificador de los ángeles negros Barra el mundo Tontos de nosotros Pensábamos que se refería a los huervos de D Pero no, se refería a algo mucho peor A lo que quiera que sea, no se me agüite Ya vieron? Bueno raza Hasta aquí vamos a dejar el episodio Y ya nos pusimos al corriente Dos episodios ya ven Nomás se quemaron dos repetidos Nos vemos en el siguiente episodio